un saludo traders bienvenidos a este vídeo vamos a hablar acerca del trading cuantitativo un poco cómo pueden ustedes involucrarse sobre todo como lo he hecho yo como considero que se puede hacer cuáles son los pasos a seguir es fácil es difícil soy yo un trader cuantitativo entre muchas otras cosas interesantes empecemos con el vídeo bienvenidos al vídeo traders les voy a dar la bienvenida a todos ustedes yo sé que hay muchas personas acá que me han seguido desde mis primeros pasos en todo este mundo en este extenso mundo yo considero que es muy importante antes de involucrarse con código con programación con automatización que se dejen las bases claras respecto a cosas interesantes como datos manejo de datos tener una idea clara muy general acerca de todo esto incluso familiarizarse con programas en profundidad como excel que nos permite utilizar power query para el manejo de datos yo aprendí muchísimo power query para hacer mis tablas mis estadísticas luego para visualizar la información aprendí bastante de power bi para verla de una forma para los datos que es lo que tienen en pantalla de hecho plataformas como sierra charts te ofrecen ya una integración directa con excel en ninja trader fue más difícil vincular plataforma con excel generar archivos xml etc etc pero al final lo pude hacer antes de continuar me gustaría invitarte a ti que estás viendo esto que me sigas en todas mis redes sociales que seas un poco testigo en mi proceso yo pienso que voy a seguir constantemente trayendo material de calidad acá narrando todo lo que voy estudiando como progreso y pues seguramente vayan a ser ustedes testigos de cómo voy creciendo a lo largo de los años una vez que entendí el manejo de datos un poco estadísticas generales pude hacer conclusiones decidí que quería ya empezar a incorporar eso con ninja trader 8 entonces fue ahí cuando yo desarrollé mi indicador hoy en mi indicador stats profile el indicador me muestra a mí las conclusiones que pude obtener de haber aprendido a manejar datos a estudiarlos a analizarlos entonces yo lo puedo ver en mi plataforma eso considero que también fue un segundo paso muy importante la verdad yo no lo pude hacer solo trabajo con otro programador alguien que es muy bueno muy avanzado muy profesional sin él sinceramente pues yo no lo hubiese podido hacer al final fue un trabajo de dos entonces estos dos pasos me parecen claves tal vez no es una forma de involucrarse directamente al trading cuantitativo como tal pero es como ya algo como un pseudo pseudo trading cuantitativo o sea ya como que quieres empezar intentarlo la verdad no es fácil buscar información acerca de qué aprender que estudiar cómo hacerlo en qué orden qué plataforma en este mundo del trading si algo aprendido es que hay mil formas de hacer las cosas mil caminos diferentes hay miles de cosas que tú puedes hacer yo solo estoy tratando de compartir lo que yo voy haciendo en base a mis conocimientos mi experiencia mi todo verdad pienso que mi siguiente paso sea lo que yo ya estoy haciendo es estoy estudiando en profundidad código estoy entendiendo en profundidad lo que se conoce como api estudiando el manejo de el código se estudiando ya programación de la plataforma que utilizo que es ninja trader 8 estoy en esta parte en la que tengo que entender cómo funciona la plataforma de forma interna cómo maneja los datos que te da a ti el data feed cómo los organiza en son que significan cómo programar indicadores todo esto acá es como un segundo paso parece que es el más extenso que es involucrarse con código con programación esto acá es la segunda parte me parece que acá pues uno va a tener que estar varios años y de hecho nunca va a tener que dejar de aprender a estudiar programación para poder llevar a cabo las ideas para poder materializar las ideas pienso que después de esto va a venir lo más interesante lo más importante que es donde yo voy a llegar que es la automatización ser capaz de desarrollar algoritmos que estén ya completamente automatizados y que tengan una ventaja estadística en los mercados financieros pero que esta ventaja estadística ya no dependa de ti ya no dependa de mí ya no dependa de tu ejecución hallar esta ventaja estadística requiere de una experiencia una experiencia con el manejo de los mercados un entendimiento muy profundo muy avanzado de cómo funcionan los mercados puedes hallar cientos de ventajas yo estoy seguro pero no es tan sencillo tampoco hay que saber qué explotar cómo explotarlos en mi opinión y hablando de trading cuantitativo o algorítmico es una información muy muy difícil de acceder yo pienso que existe una ventaja estadística incluso en la información que hay en un en un tic en algo tan pequeño como un tic y en mi opinión los algoritmos ya cuando hablamos de trading de alta frecuencia lo que buscan es explotar ventajas dentro de una granularidad muy pequeña como el tic más minúsculo que un segundo entender o llegar a hacer algo así espero realmente algún día poder hacerlo espero que también todos ustedes puedan ver traer acá con ustedes resultados y programas algoritmos lo que sea indicadores todo lo que a mí se me venga en la mente yo espero poder desarrollarlo traerlo y compartirlo con todos ustedes eso es mi opinión acerca de lo que es el trading algorítmico lo que es el trading cuantitativo un poco en qué parte estoy yo no considero por supuesto estoy lejos de ser un trader cuantitativo lejos de ser un trader ser un trader algorítmico pero considero que tengo mi foco muy claro y mi visión muy clara de lo que se necesita hacer para llegar allá así mismo pienso que si yo me estanco en toda mi vida ser un trader discrecional ejecutando únicamente de forma manual pues seguramente me voy a quedar atrás es un mundo esté acá muy cambiante evoluciona muy rápido y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esto aprendiendo cada vez más si hoy el trading algorítmico ocupa una gran parte de la participación en los mercados pues seguro esto en 5 o 10 años va a aumentar de una forma muy drástica eso sería todo por este vídeo realmente un poco compartiendo con ustedes acerca de mí mis objetivos que he hecho como lo he etcétera etcétera espero que si llegaste hasta acá sea porque te interesa lo que tengo para compartir por eso nuevamente te invito a que me sigas en mis redes sociales seas parte de mi proceso y seas testigo de cómo voy a ir creciendo eso sería todo en mi parte cuídense mucho tengan ustedes un muy buen día